hola a todos como están les doy la bienvenida a mi canal mi nombre si todavía no me conocen es andrea y en este vídeo vamos a ver lo que es tomarse un buque bus a uruguay en este caso el destino es colonia después de ahí no sé si nos vamos a otro lado porque como vieron en mi vídeo anterior es un viaje sorpresa y yo todavía no lo sé así que bueno estamos acá en la sala de embarque esperando para embarcar el barco silvia ana que no sé dónde está pero es el que vamos a tomar hoy acá en la sala de embarque que es bastante grande allá para atrás sigue tienen una cafetería pueden pedir café y tirarse acá a tomar café a desayunar a tomar algo o comer y esperar que parta el barco hay que presentarse con dos horitas de anticipación para hacer la fila para el check-in y después pasar por migraciones la más larga fue la fila del check-in migraciones no había fila por suerte había muchos puestitos así que bueno tengan en cuenta eso que por más que sea algo rápido que no es un avión tienen que estar con dos horas de anticipación y acá en la sala de embarque tienen cargadores si quieren hay usb que hay gente que no recomienda enchufar directo usb porque se puede robar información dicen si no tienen el típico de tres patitas o dos patitas o estadounidense vuelo europeo todo junto ahí bueno eso le está ahí va a ser nuestro barco silvia anna por favor hola si que de mano al cual es este sin documentos gracias gracias Bueno, a ver ahora dónde nos podemos sentar, porque esto no es numerado, es por orden de llegada, y que Dios te ayude. Bueno, ya estamos acá adentro del barco, ahora hay que buscar a dónde sentarse, ¿vamos allá? Gracias. 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 Tamaño a mi mano está 125 dólares. Yo he comprado valijas de 23 kilos por 50 pero ok. hay algunos peluches que amorfos no sé qué es esto. mapache. Bueno este especie mapache está 32 dólares si son todos 32 están todos 32 dólares. Bueno bebidas alcohólicas siempre. Bueno bebidas alcohólicas siempre los absolute por ejemplo está 1 por 33 dólares 4 por 90 dólares la oferta no está mal. number 2. 8. 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 9. 10. 9. 9. 9. está concurrido el free shop acá por ejemplo unos twinings 15 dólares la cajita 18, 14 está carita está carita bueno golosinas ahora que se desocupó un poco el sector de golosinas así que voy a ver 8 dólares el kinder 7 dólares la nutella volvió a ocuparse el sector de postres acá tenemos los chocolates están 1 por 8 dólares 4 por 24 no me parece que esté mal el precio yo los he visto por 10 dólares estos repito que no sé la conversión a qué dólar sería si a 1100, si a 900 estos 6 dólares cada uno estos tolerones, estos grandes 16 dólares las bolsitas estas 3 por 32 no, no están mal los precios no están mal estos por lo menos para este free shop que suele ser caro no me parece que esté mal quise grabar el free shop les mostré un poquito lo que pude y después vino uno de seguridad y me dijo que no podía grabar en el free shop no sé por qué porque yo he visto otros videos de otros youtubers en el free shop de Google pero bueno, no importa igual grabé un poquito en algunas cosas los precios estaban bien como la que les mostré en los Milka y en otras me parecía bastante caro los perfumes son todos 100 dólares para arriba no importa el tamaño al menos que sea un Halloween por ejemplo estaba a 70 dólares en 100 mililitros cuando en otros lugares lo pueden conseguir por 35 y lo que me llamó la atención es que vi un cartel que la cotización del precio argentino era a 1270 pesos el dólar lo tomaban por lo que yo entendía en el cartel que les voy a mostrar la foto porque como no podía grabar solo saqué una foto estaba a 1270 entonces a esa conversión me parece súper caro un perfume no sé un Halloween a 70 dólares a un peso a 1270 me parece muy caro de todos modos el free shop de Google siempre fue muy caro así que tampoco es que me sorprende también si necesitan cambiar hay casa de cambio ahí están mostrando justo las cotizaciones no debe ser recomendable la cotización de este lugar me imagino que debe ser bastante caro pero bueno hay casa de cambio si necesitan y acá me fui al baño para mostrarles cómo es pero bueno no quise hablar porque había gente en los cubículos y quedaba muy raro pero bueno acá hay jabón hay toallitas para secarse las manos y para lavarse obviamente y después adentro del cubículo todo bien normal había arriba un ganchito para colgar las pertenencias y había también papel higiénico muy importante todo limpio todo correcto aceptable que no 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 ¡Gracias! Estamos llegando ya a Colonia, pero ese no es el destino final, así que vamos a tomar un micro que también es de Bucrebus. Así que aprovecho y también les muestro cómo es el micrito de Bucrebus. Estoy muy dormida, tengo mucho sueño. ¡Gracias! Primero retiramos nuestro equipaje como en un aeropuerto y ahora directo a tomar el micro. Estaba medio atrasado el buque, así que a las 10 salía el micro y son las 10 en este momento, 10 y 2 minutos. Bueno, ahora sí, fue todo corriendo porque, como les digo, el buque llegó con atraso, salió con atraso, entonces el micro ya está por salir. Ahí mi novio fue a dejar las maletas abajo del micro y yo me vine a reservar el asiento porque también no es numerado, entonces tenés que reservar. Así que bueno, ya estamos listos y el destino es Punta del Este. Bueno, les muestro un toque del micro. Tiene acá ventiladorcitos que funcionan muy bien, la verdad. Tiene luces que funcionan muy bien. Lo del medio no sé qué es. Debe ser para llamar a alguien así que no lo vamos a tocar. Arriba pueden poner las maletas. El asiento es bastante cómodo. Tampoco creo que se los mostré antes cuando me venía a sentar. Pero bueno, para que vean, es cómodo, está lindo, tiene cinturones de seguridad. Y además también hay baño en el micro. Es de un solo piso, no es de dos, pero está bueno. Este es de buque bus y se saca con paquete con el viaje en el barco. Y tenemos hasta Punta del Este más o menos tres horitas y media, aprox. Así que voy a ver si me puedo dormir una siesta, me vendría muy bien. No me veo durmiendo, porque ya me conozco. Pero dormí solo tres horas ayer creo. Sí, tres horas creo que dormí a noche. Así que me vendría muy bien dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos llegando a las casi cuatro horas de viaje y todavía no llegamos. Así que bueno, es un poquitito más para que lo tengan en cuenta. Yo creo que van a ser cuatro, cuatro horas y media de viaje. Y lo que les quiero comentar para que tengan en cuenta es que tanto en el buque como acá en el micro no hay carga para celulares. En el buque no sé si donde estaba la parte de las mesitas para comer algo, las mesitas compartidas si había, pero creo, estoy casi segura que no. En donde están los asientos estoy segura que no había. Es un barco muy viejo del noventa y pico y no está muy modernizado. Digamos que medio se quedó ahí, así que no creo que haya nada para cargar el teléfono. Y lo mismo acá en el micro. Así que si llegan a hacer ese trayecto, que es bastante largo porque a las siete de la mañana tienen que estar en buque bus y son ahora las una y media y todavía estamos acá. Tengan en cuenta que van a tener que traerse o un cargador portátil o ahorrar la batería del teléfono para que les dure. Eso quería comentar. Después díganme en los comentarios si se escucha bien el micrófono porque bueno, tengo un nuevo micrófono. Hace algunos videos atrás ya. Y según el dispositivo en donde lo escuche los videos es como que se escucha mejor o peor. Entonces díganme abajo si se escucha bien o no. Igual me viene bárbaro para no estar gritando acá por ejemplo en el micro y que se me escuche más a mí la voz y no el sonido ambiente o el ruido del motor y todo eso. Así que bueno, después me comentan abajo si se escucha o no. Lo otro que también hay es agua, agua caliente, creo que agua fría. Me imagino que para un té, un mate o algo de eso. Bueno, eso era lo último que les quería mostrar porque ya estamos llegando y ya este video ha concluido. Ya les mostré como es el buquebus, como es el micro para subir, para combinar el buquebus e ir a distintas localidades de Uruguay. Y esto recién empieza. Nos vemos en un próximo video. Adiós. De todos modos el free shop de Uruguay. Y se saca en paquete con el barco en el... Ay Dios. Vamos.